mensajes de los ángeles para ti arcángel yo fiel más consejo de tu ángel y código de activación de la abundancia universal para hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel yo fiel y te dice porque algunas veces te mantienes en una situación de control ante todo ese estado te lleva a sufrir categóricamente ser responsable no significa que tengas que llevarlo todo hacia adelante tú solo es bueno para ti delegar y también confiar en las personas que te rodean para poder llevar una vida un poco más relajada no pienses que si tú no haces las cosas no se harán bien esa es una actitud de control que debes ir trabajando para que no te domine pide refuerzos y delegan los demás con total confianza sabiendo que todo saldrá bien no quieras abarcar más de lo que puedes y suelta todas las almas tienen que aprender y evolucionar por medio de las experiencias algunas experiencias son desagradables y pueden hacerte mucho daño si no sabes sacar lo verdaderamente hermoso que hay en ellas todo lo feo y todo lo que no te guste o aparentemente se te hace difícil sobrellevar tiene algo maravilloso en su interior y solo es cuestión de descubrirlo hoy la palabra clave es transformación tienes el poder de transformar todo lo que te propongas cambiar en tu vida tanto en positivo como en negativo ya sabes que debes tener cuidado y saber cómo utilizar tu poder y si no quieres tener resultados que no te gusten en tu vida debes centrarte muy bien en lo que haces y dices aprovecha y libérate de toda la energía negativa que no te permite avanzar toma la responsabilidad de cambiar tu vida y sanar lo que necesites y no le dejes ese poder a otros tú sanarás tu vida tu intuición estará mejor que nunca así que aprovechala a tu favor te pueden invitar a una reunión así que prepárate porque te vendrá muy bien convivir con tus familiares o amigos es un excelente momento para romper con la monotonía del día a día que a veces te deprime o entristece pásalo bien que ya te toca esta semana será muy buena en lo relacionado al tema económico será una semana con muy buenos ingresos pero recuerda que deberás ahorrar para cubrir los pagos de fin de mes de la mano de tu ángel lograrás reunir todo lo necesario para cubrir tus necesidades y los decretos te ayudarán a cumplir tu objetivo debido al estrés y a las tensiones deberás tener cuidado con el sistema nervioso y los problemas de ansiedad no dejes que tus nervios se desaten como ocurre cuando estás a tope de estrés hoy tu ángel te dice que estás en un momento crucial en tu vida en el que tendrás que tomar decisiones importantes haz un alto para meditar relajarte purificar tu cuerpo mente y espíritu déjate guiar por tu intuición para que puedas tomar las decisiones correctas en la salud presta atención a las caderas y hombros pronóstico para todos los signos del zodíaco código de prosperidad universal para el día de hoy conduzco mi vida en la armonía y la seguridad que dan la prosperidad y la abundancia activado está activado está activado está abrazos de luz a tu alma hasta mañana hasta mañana hasta mañana